Manolito era un hombre de rutinas y feo. Feo no como la cara de Di María, sino más bien como el culo de un mandril. El hombre era un poco friki y le gustaba demasiado el porno, en especial ver tetas y culos de mujeres semidesnudas. Trabajaba en una conocida cadena de talleres de reparación y tuneados de vehículos que estaban repartidos por todos los santos. Llevaba muchos años ejerciendo esta profesión. Como ya he dicho antes, era un hombre de rutinas, todas las mañanas, después de desayunar y hacerse la típica pajuela viendo culos y tetas de mujeres semidesnudas, lo cogía el coche y hacía la misma ruta hacia el trabajo. Su momento más emocionante del día era pasar por el paso del tren justo unos segundos antes de que éste pasara. Era el toque de adrenalina que le recargaba las pilas para soportar su aburrido trabajo. Sin embargo, la suerte de Manolito iba a dar un giro inesperado. Una mañana, a pocas manzanas al lado de su casa, se estaba celebrando en un local una fiesta de universitarias cachondas, borrachas, pechugonas y tetonas. Ya sea por el destino o por la mala suerte que tenía Manolito por ser tan horriblemente feo, una de estas universitarias llegaba tarde a la fiesta, con tan mala suerte de que la ruta que esta universitaria cogía para ir a la fiesta era la misma que utilizaba Manolito para ir al trabajo. Pues ese día Manolito iba a hacerlo de todos los días, salir de su casa al trabajo y saciar su sed de adrenalina haciéndolo de siempre, pasando por la vía del tren unos segundos antes de que este pasara. Pero Braxtar, la cachonda universitaria, que así se llamaba Braxtar, estaba ahí, ya que era la ruta que debía coger la muchacha para llegar a su fiesta a tiempo. Entonces, siendo esta muchacha el prototipo de chicas que tenía Manolito, Manolito se quedó embobado con sus turgentes y grandes pechos, lo que no le dio tiempo a recapacitar y a reaccionar y no pensó en que el tren, como siempre, a cada hora pasaba sin detener su paso. Y así es como Manolito alcanzó su muerte. En su lápida ponía, te echaremos de menos, pequeño cabroncete mirón. Y así es, podríamos decir que este ha sido el primer capítulo de lo que sería esta serie que queremos realizar de mil maneras de morir dentro de GTA V. Si os ha gustado y queréis que continuemos, no dudéis en dejar vuestro like. Y nada, como la moraleja del vídeo, podríamos decir que no podréis cruzar un paso a nivel de tren mientras miráis las tetas de una persona y os quedáis parado en el paso de tren. No, no sería eso lo que podríamos decir. Así que ya sabéis. Un saludo. Adiós.